Es una tradición que Trump se reúna con el presidente de México casi antes que con nadie. Iba a ser el martes, pero ya no ocurrirá. Si las cosas iban mal, empeoraron en cuanto Trump firmó el decreto para levantar el muro insistiendo en que lo paguen ellos. México respondía con un mensaje. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. La respuesta de Trump vía tuit no se hacía esperar. Si no quieren pagar, será mejor cancelar la reunión. Y lo que hacía México un rato después era precisamente eso, cancelarla. Las relaciones se estropean. El muro no va a servir para nada. El hambre ningún muro la detiene. Digo que está mal, está loco. El coste 10.000 millones de euros. Según otros, el doble. Y en contra muchos norteamericanos. Algunos se han manifestado ya en contra de las restricciones a la inmigración.